¿Estás de jugo al? ¡Manco de mierda! Cuesta comprar ¡Cracks! Mi nombre es DeWaldo Y hoy, hoy van a ver Todo eso que vieron ahí adelante Oye, de verdad No sé por qué me insultan No sé por qué me insultan, aunque sea un veterano manco No sé por qué me insultan Si cracks, te gustan estos videos Espero que dejes tu buen like Te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones Sin más nada que decir Vamos a empezar con el video Y voy a adelantarlo un poco de vez en cuando Para poner las partes más interesantes ¡Bendiciones! Cracks, bueno, nos encontramos aquí Y rápidamente vamos a iniciar esta partida Para poner a prueba lo que es La humildad Y el carisma de la gente De Free Fire Sí, hoy vamos a poner el carisma De la gente de Free Fire a prueba Para ver cómo son Con los que son veteranos Y que no saben jugar mucho O simplemente dejaron de jugar por un tiempo Y volvieron Vamos a ver cómo nos recibe aquí Nuestra hermosa comunidad Como podemos ver aquí Todo comienza bien Me está saludando Me está saludando el crack Pero van a ver más adelante Así que voy a darle un poquito de cámara rápida Para poner ya los puntos más interesantes ¡Ve a revivirlo! ¡Vos tienes vida! ¡Vas a revivir a los tres vivos! ¡Vas a revivir! ¡Vas a revivir! Si usted no puede reírme mío Ojalá que no le haya andado de reírme Porque ya Ya le has notado parado de síntomas ¿Eh? Ya le has notado parado de síntomas Míralo ahí Lo que la gente toma de disparo, lo que la gente toma de disparo, mi amor, y así, de repente, se te puso un cago. ¿Me pongo? Exterminados. ¿Qué tipo de pago? ¿Tú sabes, Hugo? Sí. ¿Pero te vas a ver qué es? Segurísimo se quedó con esta búsqueda. Obvio. ¿Por qué no? Banco de mierda. Cuesta comprar. En este momento, realmente, me sentí un poco mal, porque me puse en el lugar de un jugador que, un ejemplo, quizás jugó alguna vez hace mucho tiempo Free Fire, compró un pase elite y entró a jugar hoy. O no solo porque compró un pase elite, simplemente que juegue, porque de la forma que yo estaba jugando también era demasiado bot, pero tampoco era para recibir algunos insultos. Y esto no lo digo solo por el niño, sino que he visto en muchas ocasiones que no he podido grabar porque no estoy en eso, no estoy pensando en que van a decir una palabra así. He visto personas con la voz que se la escucha como un adulto insultando niños y cosas así, en verdad. Por eso es que el juego ha caído cada vez más y más y más y más y más. Pero siento que siempre va a mantener su público pequeño, pero realmente, si el juego fuera más unido entre todos, fuera la cosa mejor. Aquí estaba yo manqueándola al full. Ahora van a ver algo rarísimo. Yo invité al niño ahí en recientes y invité a otro más que no sé si era de la misma escuadra o de otra escuadra. Y ellos comenzaron a discutir y que no me invites a mí. Miren esto, miren esto. Tú. ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? Un agente. ¿Quién eres tú? Dime. ¿Un agente? ¿El qué? Un agente. Yo no te conozco a ti. No, yo tampoco a ti. ¿Undo? Se no me invité. Yo te invité. ¿What the fuck? Y bueno, cracks, este video no fue tan, 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 tan guau como yo me lo esperaba. Pero la reacción estuvo bastante buena, la del niño. Yo esperaba encontrarme mejor una persona más adulta porque estoy seguro que me iba a insultar loco demasiado fuerte. Porque ya he intentado hacer esto sin grabar y me he llevado uno sin insulto fuerte, es loco. Pero, mi gente, espero que cambien y que viva el Free Fire y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, cracks. Y espero sigan jugando ese juego tan bueno que realmente nos ha llevado a cada uno de nosotros buenos momentos. Bueno, cracks, le quiero decir que voy a estar subiendo mi configuración completa ahorita y espero su apoyo de corazón. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.